que 15 días después yo ya estaba embarazada Hola amigos, ¿cómo están? Como lo vieron en el título, estoy súper, súper embarazada Vean este vientre, por favor Tengo ya 5, estoy en mi quinto mes de embarazo Se me ha pasado rapidísimo, rapidísimo De hecho, yo creí que estaba en el cuarto mes y cuando fui a revisar me quedé en shock cuando vi que estaba en el quinto mes Oh la la, no tengo nada preparado Anyway, este video es para platicarles cómo pasó de que yo no quería tener más hijos a querer hijos El año pasado, un poco de contexto El año pasado fue un año turbulento No más el año pasado, pues los últimos años de mi vida fueron muy turbulentos por muchas cosas Y yo tenía tanto estrés encima Yo ya no disfrutaba para nada de la vida Que yo juraba que yo no le quería a juntar otra capa de estrés en mi vida como es el tener un hijo Yo dije, no, yo ya cierro la fábrica Yo no quiero Marc por su lado, él sí quería más Incluso el año pasado ya estaba como que listo Ya que habíamos encontrado la casa Ya estaba listo y yo así de Oh, de question Como dicen los franceses No, no, no Yo estaba cerrada Que no quería hijos Mi útero ya no va a parir más Y yo sí Y Marc dijo, ok Es tu cuerpo Yo lo respeto Si tú no quieres más hijos Ok Tanto es el caso Que yo no quería más hijos Que esta casa donde estamos viviendo La que compramos actualmente Es casa de dos cuartos Porque yo estaba segurisísima Que no iba a tener más hijos Ahí se aplica la de nunca Hay que decir nunca Así pasaron los meses Llega diciembre Y para los que me siguen en Instagram Ustedes recordarán que Marc Fue a la reunión Paréntesis aquí Para los que no conocen la reunión La reunión es una isla francesa En donde vive la familia de Marc Pero que está a 10 horas de vuelo De aquí de Francia metropolitana O sea, está hasta Por Madagascar La isla de la reunión Y Marc se fue Y me propuso que se quiera llevar a Sandro A lo cual Era la primera vez que yo me separaba Tanto tiempo de él Pero yo dije Sí, claro ¿Por qué no? A mí me encanta la idea Que pasen tiempo juntos Papá, hijo Que se conozcan Y que Sandro se vaya despegando de mí Y aparte yo tener tiempo Para mí O sea, me pareció una súper idea No les miento Fue un poquito como de En el fondo yo estaba de Ay, ojalá se anula el vuelo No quiero que vayan Así en el fondo Porque aunque tenía miedo A despegarme tanto tiempo De Sandro Pero, a ver A mí el miedo no me para El miedo Yo sé que no hay que escuchar el miedo Yo dije No, 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 no Que se vayan Y bueno La idea Primero originalmente Se iban a ir Originalmente se iban a ir Solamente una semana Se la estaban pasando tan bien Tan bomba Tan chévere Y Sandro era el más feliz Que decidimos Que se quedaran otra semana más O sea, se quedaron en total 15 días En los 15 días Yo estaba acá Pleno invierno Realmente sin salir Sin salir de casa No tenía internet en casa Pasé Navidad sola Mi cumpleaños sola Y básicamente las fiestas Navideñas sola En casa Para mucha gente Eso es como traumático Pero para mí Ya, o sea Las que son mamás Que han pasado por periodos Estresantes en la vida Y de pronto les dan Un momento a solas Yo creo que entenderán Posiblemente Lo que yo sentí en ese momento Dije Genial Se fueron Y para ser honestos Fue muchísimo más fácil De lo que yo imaginaba Ni siquiera Sentí que Los extrañaba O sea, la verdad Estaba amando ese tiempo Para mí Al principio Muy poco aburrido Porque no tenía internet Yo quería trabajar Hacer videos Y la verdad Yo dije Me voy a poner Pero a las pilas No tenía internet Y dije Yo quería crear Contenido de Navidad Entonces Yo tuve internet Hasta que ya pasó Navidad Entonces ya ese contenido Ya no me servía No me metí presión A trabajar Medita Escúchate Dormí Cuando tenía ganas De dormir Y les digo algo La primera semana Fue muy raro Porque Ni siquiera logré Desconectarme realmente De mi ritmo De mamá No dormía Bien La verdad Me costó una semana Ya la segunda semana Ahí sí ya Sentí que nadie Estaba en la casa No había ruidos En la casa Nadie me esperaba Nadie me necesitaba Nadie Que me iba a buscar En la noche Ni hablar Ni tenía que despertarlo Ni de alarmas Ni nada Dejé todo apagado Y volví a dormir Como dormí Cuando era soltera Cuando dormí Cuando todavía no tenía Sandro Dormí Que volví a soñar En irme a mis sueños En despertar Y decir ¿Dónde estoy? ¿Y qué día es? Ya saben Cuando se les pierde todo La baba Literalmente Me despertaba Y era con la baba De tan profundo Que estaba durmiendo Hace años Que no dormía así Empecé a sentir Una paz interior Empecé a ver Toda mi vida En perspectiva En retrospectiva Me conecté Con los sueños Que tenía Con lo que yo quería Para mi vida Y demás Y entendí muchas cosas De la maternidad Cómo me fue Entendí muchas cosas Difíciles Que eso se los voy a contar En un video aparte Lo tengo muy pendiente Pero es un video Muy muy delicado Y tengo que grabarlo El día que me sienta Muy preparada Y en el lugar adecuado Y todo se tiene que dar Para que yo grabe Este video Pero se los debo Y lo quiero hacer De verdad Porque ese es el video Que quiero hacer Que a mí me hubiera gustado Ver cuando yo estaba En momentos muy difíciles Con la maternidad Anyway Volviendo a este video Empecé a tener unas ganas De tener otro hijo O sea, de verdad Yo dije Yo quiero un hermano Para Sandro Lo visualicé Visualicé a Sandro Y a un hermanito Hermanita Una familia más grande De todos modos Tuve como que Un duelo La mujer que fui Ya no va a ser Y ya no es Ya Ya fue lo que fue Y como que tuve mi duelo Lo acepté Enseguida Sentí una necesidad Grande de tener un hijo Dije Ya, estoy preparada Sandro va a cumplir Cuatro años Y no quiero que pase Mucho tiempo Porque quiero que crezcan Juntos Y acompañen Entendí Que va a ser difícil Muy difícil Ya lo sé Porque ya pasé por ahí Por una depresión Postparto Y demás Pero ahora Estoy muchísimo mejor Acompañada Ya tengo la casa Ya no tengo Esa presión de la casa Ahora mi hermana Una de mis hermanas Va a venir a ayudarme En el parto Postparto Y eso me da tranquilidad Entonces Ahora estoy Intentando manejar Y llevar a cabo Este embarazo De la mejor manera posible Y mucho más consciente De como yo llevé El embarazo Con Sandro Porque ahí Iba realmente Con una perspectiva Diferente A lo que fue Mi realidad Ahí Iba con Con la experiencia De otras mujeres Que me habían contado Que todo era Increíble Maravilloso Y cuando yo llegué A la maternidad Fue otro tema Como les digo Es otro tema Pero cuando yo viví La maternidad Y no sentí nada de eso Me sentí muy defraudada Ahora tengo un equipo Mi matrona Es una lindura La amo Me está guiando En mi embarazo Como el lado físico Como también el lado emocional Y eso me encanta Está muy al pendiente De mi vida actual De lo que está ocurriendo Me dijo Hay que estar muy pendientes Que no dé Depresión postparto Y le platicé De mi primera experiencia Y me dijo Vamos a estar muy al pendiente Y si te da Depresión postparto Vas a estar acompañada No te preocupes Alguien te va a guiar Y demás Entonces eso Me hace sentir muy confiada Con este embarazo Dejé a todos Con la boca abierta Y no lo digo A muchos de ustedes También lo digo A mi gente cercana A la gente que me conoce Porque yo ya les había Platicado mucho De mi experiencia Y yo les dije Jamás en la vida Lo vuelvo a hacer Y cuando les dije Que estaban embarazadas Se quedan ¿Qué? Pero estaban súper felices Por nosotros Por Sandra Por Mark Y he recibido Mucho, mucho amor Este embarazo Realmente es muchísimo Más consciente Que mi primer embarazo Y eso me hace sentir Empoderada Y yo sé Tengo mucha conciencia Que va a ser súper difícil Va a haber días Que voy a llorar Va a haber días Que me voy a arrepentir Probablemente Lo que sea Pero es parte Ahora ya entiendo Que todo eso Forma parte Del paquete De la maternidad Ojo No estoy diciendo Que todas las maternidades Son iguales De hecho Creo Que como cada bebé Tiene su ritmo Y su personalidad Y tiene su propia historia Cada mujer Que se convierte en mamá Es igual O sea Cada una tiene Su experiencia Su vivencia Así que No podemos generalizar No sé Siento que tomé El toro por los cuernos Y estoy muy positiva En este embarazo Me siento Increíble A las mamás Que son las mamás Perfectas Que todo le fue bien Abra un poquito su mente Porque también existe La otra cara de la moneda A la mamá Que no le fue tan bien Y que tuvo un shock Y sepan Que es la vida real Y que es normal Existen muchas caras De la maternidad Ok Entonces Mark y Sandra Se van a la reunión 15 días Regresan Y ya Mark Le platico Le digo que Si tenía ganas De tener otro bebé Y Mark se queda Así como de Ok Les juro Que 15 días después Yo ya estaba embarazada Yo ya estaba embarazada Fue tan rápido Creo que mi mente Y mi cuerpo Y todo estaba así Listo Para recibir Al próximo bebé Al próximo miembro De la familia Que me embarazé Rapidísimo O sea En los 15 días Después de que llegó Mario Estaba concibiendo Al próximo bebé Fue muy lindo Dentro de lo que cabe Y tuve la fortuna Y la suerte Esto cabe mencionar Porque hay muchas mamás Que batallan Muchísimo Pero en mi caso Y esto ya es como De herencia Me imagino Porque en mi familia Todas las mujeres Somos súper Súper fértiles Entonces el momento Que yo dije Ok Voy a aceptar Este segundo embarazo Vamos a ver En lo que va del año Que llegue Cuando quiera llegar Me llegó Ya mi próxima regla Ya no me llegó Síntomas No he tenido Síntomas De vómito Ascos Molestias Físicas Solamente Un cansancio Extremo O sea Yo necesitaba Una cama Un canapé Un lugar donde sentarme Y dormir De verdad Yo me Me recargaba En un lugar Y me dormía Estaba tan cansada El primer mes De embarazo Fue cuando me fui A España Y eso sí Estuvo difícil Porque yo estaba cansada Todo el tiempo Quería regresarme Al Airbnb Y dormir Por eso es que No compartí nada De España Porque realmente Estaba muy cansada Pero bueno Estoy agradecida Que de ahí en más Cero síntomas Ahora sí Que no me estoy presionando Y no estoy idealizando Este embarazo Voy a vivirlo Como debe de ser Un día a la vez Y ir modificando Mi vida De acuerdo a El próximo bebé Y ya O sea Ya no voy a dejar Ya sé lo que es la maternidad Que no se puede controlar mucho Y que mientras más Quieres controlar Peor te va Y bueno amigos Esto fue todo La verdad es que estoy Muy agradecida Y desde aquí Les quiero mandar Un abrazo muy grande Y fuerte Para las mujeres Que están buscando un bebé Y que están batallando Porque sé que hay muchas Muchas Me han dejado Sus mensajitos Privados Por medio de Instagram Y me da mucha pesar La verdad Así que les mando Un abrazo Y espero que muy pronto Tengan la fortuna De sentir esos Piecitos En su vientre O La fortuna De ser papás Con un bebé adoptado Porque también Esa es Una familia Que las que no quieren ser mamás Créanme que las entiendo Completamente Y basta de juzgarlas Así que bueno amigos Esto fue todo Por el video del día de hoy Que se los debía Este chisme Y nos estamos viendo Para el próximo video Bye Tengo cinco meses Y yo me siento Ya súper 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 con el vientre Grande Pero bueno Todos dicen que es normal Con el segundo embarazo Que crece Mucho más Pero bueno Ahora sí estoy más Reconciliada Con todo este tema Gracias Gracias Gracias